Steven Hillenburg, creador de Bob Esponja, murió a los 57 años, según informó la cadena Nickelodeon, nos entristece compartir la noticia del fallecimiento de Steven Hillenburg, el creador de Bob Esponja. Hoy dedicamos un minuto de silencio para honrar su vida y su obra, dice el tuit publicado desde la cadena de televisión en la que el creador desarrolló su arte. Steven Hillenburg, creador de Bob Esponja, Facebook Bob Esponja, Hillenburg había anunciado en 2017 que padecía esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad degenerativa neuromuscular. Corazón amarillo amor puro We are sad to share the news of the passing of Steven Hillenburg, the creator of Spongebob Squarepants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. Corazón amarillo amor puro Nickelodeon Arroba Nickelodeon November 27, 2018 El creador de Bob Esponja trabajó como biólogo marino y enseñó esa materia en el Instituto Oceánico del Condado de Orange en California. En 1987 decidió dedicarse a la animación, y realizó diversos cortos hasta que en 1992 ingresó a Nickelodeon para formar parte de la vida moderna de Rocco, como guionista y director creativo. En 1999 se estrenó Bob Esponja, que actualmente se convirtió en la serie de mayor duración de Nickelodeon. Bob Esponja sigue las aventuras de una esponja de mar que vive en fondo de bikini, en las profundidades del Océano Pacífico, y tiene como amigos a Patricio, una estrella de mar rosada, y arenita mejillas, una ardilla que vive en el fondo del mar y sale de su casa con un traje de buzo. ¡Gracias!